Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Cálculo, trascendentes tempranas, cuarta edición de los autores Dennis Gessiel y Warren S. Gruay Capítulo 9, sucesiones y series infinitas Sección 9.5, prueba de comparación Prueba de comparación directa Ejercicios 9.5, solución del problema número 1 Utilice la prueba de comparación directa para determinar si la serie dada converge o diverge Leamos el teorema 9.5.1, prueba de comparación directa Suponga que se tienen dos series infinitas de términos positivos Primer criterio Si esta serie converge y A sub K es menor o igual que B sub K para todo entero positivo K Entonces esta otra serie converge Segundo criterio Si esta serie diverge y A sub K es mayor o igual que B sub K para todo entero positivo K Entonces esta serie también diverge Para hacer la prueba de comparación directa necesitamos una serie de referencia Una serie que sea convergente o que sea divergente Aquí en el teorema La serie dada es la serie con A sub K Esa es la serie Para la que vamos a determinar si es convergente o divergente Y esta serie ya sabemos que es convergente o divergente La serie con B sub K Y para este ejercicio en particular vamos a utilizar la serie P Esta es una serie P Esta es la forma de una serie P Y esa serie converge si P es mayor que 1 Y diverge si P es menor o igual que 1 En la serie del ejercicio 1 A sub K Es igual a 1 sobre K más 1 por K más 2 Al expandir el denominador Se obtiene 1 sobre K a la 2 Más 3K Más 2 Sea B sub K Igual a 1 sobre K al cuadrado Y este es el término de una sucesión infinita Cuyos términos estamos sumando En una serie infinita de esta forma Esto es Es el cabecimo término de una serie P Con P Igual a 2 mayor que 1 Por lo tanto Esta serie P Converge Ahora comparando las fórmulas de A sub K Y de B sub K Concluimos Que A sub K Es menor o igual Que B sub K Para toda K Que pertenece A los enteros positivos Y porque estos términos Van a ser menor que estos Porque este denominador Es mayor Que este otro denominador De tal modo Y de acuerdo Con el primer criterio De la prueba de comparación directa Se concluye Que la seriedad También converge En el enunciado del ejercicio No se pide que se halle la suma de la serie Sin embargo Es bueno saber que el programa MAPLE Calcula la suma de las series convergentes Y esta serie en particular Suma un medio El proceso para hallar el término En eso mismo De la sucesión de sumas parciales Se obtiene por ejemplo Expresando esta fracción Como una suma de fracciones parciales Y observando que se tiene O que se obtiene Una serie telescópica Pero eso no lo vamos a hacer aquí También es bueno saber Que MAPLE calcula El término enésimo S sub n De la sucesión de sumas parciales De las series convergentes Simplemente se cambia aquí Por n Intro Y esta es la fórmula De S sub n Y el límite cuando n tiende al infinito De esta expresión Es igual a un medio Que es la suma de la serie De esta serie infinita De esta manera concluye La solución del ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo por aprender La solución de sumas parciales Y la solución de sumas parciales De la solución La solución de sumas parciales Gracias.